Me pareció un discurso plenamente familiar, un mensaje directo del ciudadano de Dianfune. No fue un mensaje político, fue un mensaje de un ciudadano más, pidiendo el apoyo y comunicando al pueblo de Dianfune cuál es la situación de la municipalidad. Me parece que fue un mensaje justo, justo, como si estuvieras sentado en una mesa, en una charla familiar, comunicándole cuál es la situación de la municipalidad. En su área, ¿qué hay para trabajar? Hay mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pero tenemos todo el apoyo del Intendente. Lo que sí es que tenía un poco de paciencia porque Dianfune ha crecido muy mucho, se ha expandido muy mucho. Entonces, de a poco creo que vamos a hacer las cosas con nosotros. Muchas gracias, Vicini. Gracias.